Era un policía de los mejores, sin embargo testificó contra unos policías corruptos y estos al tratar de eliminarlo casi matan a la mujer que amaba. Acusado de homicidio, recorre ahora los bajos fondos a la casa de proscritos. Es un cazador de recompensas, es un renegado. Bueno y esta no es mi línea, pero de vez en cuando se la mando, así como mandársela ahí, bien adentro en el mundo de la farándula. La cantante mexicana Ana Gabriel aclaró la situación generada luego de que dijera que ella no conocía a Yailin, la más viral. La cantante de más de 45 años de trayectoria tuvo que abordar el tema en un video en el que aclaró que realmente no conocía a Yailin, por lo que se puso a investigar para saber de quién se trata. No conocía a Yailin y ahora sé quién es, porque me puse a investigar, señaló, expresó su respeto hacia la dominicana, su familia, sus fans, que tanto la apoyan y también para la República Dominicana. Y yo no encuentro nada de malo que ella dijera que no la conoce. Si no la conoce, ¿qué ustedes quieren que digan? Que sí, que la conoce. No señor. Vean el video. Llegué a Miami y me encontré con un merequetengue de un chisme que se hizo, algo que a mí en verdad no me preocupa. Pero sí tengo cuatro motivos para hacer este video por primera y única vez tocando este video. Primero, presentar mis respetos para la cantante Yailin, a quien dije que no la conocía y era verdad. Ahora sí la conozco, porque me puse a investigar de quién se trataba. También, presentar mis respetos para su familia, la cual pues me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mí, mi comentario, pero es una verdad, yo no conocía a Yailin. La tercera, para sus famos, para su público, que se haga la polla y que me imagino que eran de estar un poco tristes por mí. Porque yo no negué a nadie, simplemente dije que no la conocía. Pero otra, para un país que me ama, para un país que amo y que es República Dominicana. Así es que, Yailin, te deseo lo mejor de la vida y muchas bendiciones que tu carrera sea siempre un éxito. Así es que, dado el motivo por el cual hice este video, en verdad, les mando un besito de adiós y Dios me los bendiga a todos. Por otro lado, hay muchos fanáticos que están preocupados por el aspecto físico del artista boricua Anuel AA. El aspecto físico del exponente de la música Anuel AA ha preocupado a sus fanáticos, quienes, tras el último video publicado por el artista, han empezado a especular sobre las causas por las que está tan flaco. Anuel AA no se ha quedado callado y se ha tildado a quienes se lo critican de ser unos envidiosos. El envidioso ya no sabe qué hablar, que Dios los bendiga, como quiera, agregó el artista. Cabe mencionar que Anuel AA ha bajado notablemente de peso en los últimos meses. Y eso quisiera yo ponerme flaco, pero ¿y qué vaina? ¿y cómo quiere malo? Cuando estaba gordo, ah no, que tenía la teta grande. Que la pollinita esa que se la echa para adelante, y ahora porque está flaco. Si Yailin se la está sacando, lo está imprimiendo, déjenlo quieto. Si Yailin fue de un brujo a San Juan, le echó una vaina, hago el panty, déjenlo quieto. Son problemas de esa gente, dejen que esa gente estén tranquilos, estén felices. Así es donde quiera, las mujeres que se ponen la peluca esta de Karol G, para irlo a joder en los conciertos. Si a él le gusta su dominicana, déjenlo quieto, coño. ¿Cuál es la vaina? Si está flaco, problema de él. Yo estoy seguro que él sabe donde hay médico, donde hay vitamina, donde hay ensure, toda esa vaina. Entonces, ¿cuál es el problema? Como quiere malo. Por otro lado, en una noticia triste, la cantante, la Ros María, anunció este jueves, en la plataforma de Alofoque Radio Show, que perdió el embarazo. La información de la pérdida del embarazo, procreado junto a su pareja, el productor musical DJ Sammy. La pérdida se produjo en momentos en que la misma se encontraban de gira en Europa, por lo que la misma fue pausada. Según versiones, la cantante no quería viajar, pero tuvo que hacerlo en contra de su voluntad para cumplir con sus fanáticos. La artista será sometida a una cirugía, por lo que pidieron una oración a sus seguidores. Siguiendo con las noticias tristes. Del mundo de la farándula, la hermana de la vieja Fefa, falleció ese jueves por causas, hasta el momento desconocidas, se trata de María Celeste, conocida como Tatica, cuyo fallecimiento fue dado a conocer por las redes sociales, por la propia Fefita la Grande. Fefita la Grande pidió en julio del año pasado, la oración por su hermana, indicando que estaba afectada de salud, sin dar detalles del padecimiento. Fefita la Grande acompañó la publicación en la que habla del deceso con varias fotos de Fefita junto a su querida hermana. Personalidades del medio han comentado la publicación ofreciendo sus condolencias a la vieja Fefa, entre ellos la locutora Yocasta Díaz y la humorista Chedi García. Así que, acompañamos en su sentimiento a Fefita la Grande y a toda su familia por la pérdida de su hermana, Tatica. Por otro lado, circula en las redes sociales un video en donde se observa momento en que agentes de la Policía Nacional apresaron a uno de los asistentes de seguridad del cantante Alajazá. El suceso tuvo lugar en las afueras de la discoteca Euphoria Dance Club, que se encuentra en la avenida Venezuela, municipio de Santo Domingo Oeste, donde el merenguero Alajazá, cuyo nombre de pila es Emmanuel Jiménez, realizaba una presentación. Se desconoce hasta el momento el motivo por el que agentes se llevaron preso. Al guachimán de Alajazá, en el audiovisual además se ve al hombre intentar de forma agresiva evitar ser apresado por los uniformados quienes tuvieron que usar la fuerza para trancarlo. Nadie se meta. Díaz Alajazá, no vamos para Tokisha, la exponente de la música urbana Tokisha. Se suma a los seleccionados por la revista Pipo en Español como una de las personalidades más bellas del año 2022. Amara la Negra también la pusieron ahí. La artista pasa a la categoría Bellos de la Música, en la que también resalta el bachatero Romeo Santos. La revista ha resumido los logros del artista de la siguiente forma. La intérprete joven de 26 años de edad pasó de estar en la prostitución en las calles de Puerto Plata en República Dominicana a posicionarse como una de las artistas de rap más controvertidas y populares. Hoy por hoy se codea con la élite de la música como Rosalía, J Balvin y Madonna, con quien anunció una próxima colaboración. Mientras que por otro lado aquí estamos viendo a Yandy Ventura, el hijo de Johnny Ventura. Dice que un hombre ahí le dijo que se llevara a su mujer y que le diera para abajo. Y este hombre aparentemente no sabe que a estos chamacos le dicen los potros. No es porque parezcan caballo ni nada de eso, sino por su tremendo talento que tiene. El hombre quería que se la arrollaran y que se la dejaran de silla de ruedas, de rengas. Abusador. No quiere su mujer, pendejo. ¿Qué es lo que hay mi gente de bien adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. Después dale a la campanita. Clic. Y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que te gusta a ti? ¿Cuál? Dilo más fuerte que tú te ganaste demasiado cuarto esta noche. Dilo más fuerte que lo escuchen los vecinos. Dilo otra vez. Dilo más fuerte que lo escuchen los vecinos. Dilo más fuerte. Dilo más fuerte que en Jeżeli City del Rio sea un bebé tan bien. ¿Cuál es la tuya? Dilo más fuerte que lo escuchen los vecinos. Dilo más fuerte que lo escuchen los vecinos. Gracias.